¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy, comunicólogo y Joel. Hoy vamos a platicar de Alito se alinea. Sí. Qué título, ¿eh? Qué título. Es tranquilo, sencillo. Fácil de entender. Fácil de entender. Y si tú eres un priista de estos que dice, ¿qué? Mis ideales no se alinean más que a los de mi partido. Espérate a ver el siguiente video porque como la legión del rebusco. A menos que su partido sea el primor. Ah, ese es otro rock and roll. Que ahí es donde justamente vamos a platicar de todo eso, ¿eh? Exactamente. Va a estar, cabrón. Bienvenidos a comunicólogo y a Joel Díaz. ¿Te imaginas, Hugo, que alguien que tienes jugando en tu equipo de fútbol y de repente a medio partido sale con la camiseta del equipo contrario alineando en una de las posiciones principales? El centro delantero. ¿No? Echala, güey, meto el gol. Bueno, ese es el caso de Alejandro Moreno, líder del PRI nacional, quien esta semana, pues, se dobló, literal, se dobló ante el presidente de la república. Sí. Y, de alguna manera, lo hace a cambio de que, pues, archiven su expediente de corrupción, ¿no? Hay que recordar que la fiscalía de Campeche ya lo tenía expedientes de corrupción por lo cual lo iban a procesar. Iban a pedir su desafuero como diputado para poderlo procesar y, bueno, pues, hoy guardan el expediente y Alito decide apoyar la militarización del país a través de una iniciativa de una de sus diputadas que propone ampliar, había la posibilidad de que el presidente, desde 2019, de que el presidente pudiera utilizar con la creación de la Guardia Nacional, también disponer del ejército por un término de al menos cinco años. Así es. Y lo que propone el PRI es que esto se expanda a nueve años, Hugo, lo que llevaría, ¿qué tendríamos al ejército en las calles? Al menos hasta 2028 en nuestro país. Nada más porque, miren, yo no sé, vayan a ver el día de, perdón, el canal de YouTube en la página de Facebook. Hay un video que se llama Oposición Moralmente Derrotada, en el cual justamente no quiero redundar en ese video si es que tú ya lo viste, hoy sí no te invito a que lo veas, pero al momento de ver a un dirigente de un partido político que me imagino que tiene que tener ciertos ideales y que es parte de un grupo político que se llama Va por México de PRI, PAN y PRD, me imagino que se fundamentan el trabajo en equipo para defender a México ante la cuarta deformación porque con datos pueden hacer trastrabillar al presidente de México y no se necesita gran ciencia porque solito lo hace, nada más es cosa de cuestionarlo realmente. Pero basándonos en eso, Alito Moreno aprueba todo este desmadre con la mano en la cintura o Amlito, porque también era conocido por ser muy cercano a López Obrador. Pues tú recordabas que la elección interna del PRI en su momento se definió entre José Narro, el ex rector de la UNAM, y Alito, y muchos desde entonces señalaban que era Amlito y que vendría a cuidar los intereses de López Obrador. Así es. Y bueno, pues hoy ya abiertamente lo hace, dejando de lado sus acuerdos con la alianza opositora de Va por México y de alguna manera el pacto legislativo hubo de lo que llamaron la moratoria constitucional que era el acuerdo de las fuerzas políticas de oposición de no procesar ninguna reforma estructural a la constitución en lo que queda del sexenio de López Obrador. Algo que por cierto propuso Alito. Exacto, ese es el tema. Vamos a ver primero, y aparte lo hacen en el escenario correcto, para demostrarle al PRI y al PAN y al PRD que el PRI está rompiendo por completo esta alianza de Va por México. Bueno, pero mira, lo que vamos a ver, Hugo, y hay que explicárselo aquí a quienes nos ven en Soy Comunicólogo, son unas imágenes grotescas. Totalmente. De cómo en la política se pueden estar matando y terminan luego dándose de besos, ¿no? Literal. Y va a ver usted la actitud de Alejandro Moreno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y cómo lo controla. Fíjense muy bien cómo le agarra a Alito Moreno y con la mano en la cintura, ¿no? Mejor dicho, cómo Adán Augusto con la mano en el cuello literalmente lo somete de que pues vengase para acá porque quiere hablar contigo y luego le da una palmadita en la espalda como esta, esta... Ahí, y ahí lo agarra. Ajá. Y este tema... Órale, le pega acá dos becerros. Como cuando estabas en la secundaria, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Exacto, güey. Simón, así tal cual. La verdad es que es lamentable ver este escenario. Todo esto, todo esto que está viendo aquí va en... Literalmente al margen de que Laida Sanzores acaba de decir que ya no va a haber audios de Alito Moreno. Ya no va a haber. Acto seguido, el PRI aprueba lo de la militarización del país y de un de repente pues vemos estas acciones en la Cámara de Diputados. El eslogan de Soy Comunicólogo es aunque te calles sigues comunicando. No sabemos qué le está diciendo a Dan Augusto a Alito Moreno. Pero es más que obvio con ese comportamiento que lo tiene doblado y lo tiene en sus manos si no le van a hacer la vida más de cuadritos y ahora sí lo van a entambar. Ese es el pedo. Qué cabrón que a Dan Augusto decía bola de corruptos y ahorita ¿por qué? ¿Porque ya probó o porque lo agarraron de un huevo? Y acuérdate que decía Alito a mí no me van a doblar ni muerto. Pues ahí está. Ya lo doblaron, ¿no? Y de alguna manera, fíjate, el tema aquí es que es capaz por salvar su pellejo de que se joda México. Total. ¿No? Ese es el tema con la mayoría de los políticos, ¿no? Sí, claro. Cuando les pisan la cola y les demuestran que están... Porque además, no los acusa de cualquier cosa, sino de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito que no ha podido mostrar Alito cómo ganó su fortuna, pues ahora resulta que hay un pacto de impunidad. Porque además también, fíjate, esto también es criticable del lado de Alito, pero también es criticable del otro lado. Tienes un presidente que se decía el más honesto de todos que no iba a tolerar la corrupción y de repente por sacar adelante su reforma en la militarización del país es capaz de pactar no aplicar la acción penal contra un dirigente que tiene un expediente que, pues, le pisa la cola. Pero ya se alineó. Lo hemos visto aquí, Joel. No importa si eres capaz de hacerlo o no eres capaz de hacerlo. Tienes que estar alineado con el presidente. Ve a la nueva secretaria de Educación. Sí, bueno. Es un puto chiste. Entonces, a lo que voy con esto es, aquí tienen otro chiste. No que mucha oposición, no que vamos a sacar adelante a México unidos y trabajando en conjunto. Cabrones, no se pueden poner de acuerdo PRI, PAN, PRD, Tres Gatos, cabrones, para sacar un solo discurso a favor de México. Y todavía tienen la desfachatez de decirte, sí, vamos a trabajar con la sociedad civil codo a codo y mano a mano. No, mamen. No se pueden poner de acuerdo ni ellos. Y te quieren invitar a ti y a trabajar con ellos para ahora sí, nada más por agarrar la chuleta más grande. Habrá que darnos cuenta de eso. Esto no se trata de morena, es malo, ni que los partidos sean malos. Se trata que las personas que se dedican en la política en este país vieron la manera, lo cual es su negocio. Y su negocio es verle la jeta a todos los mexicanos de acuerdo a sus populacheradas que sacan para que así votemos por ellos. Pero al momento de que nos levantemos y le digan, a ver cabrón, déjate de mamás y te me largas en este momento porque tienes un antecedente de corrupción. Y lejos de aclarar tus audios, pones un amparo para que ya no publiquen más. Entonces lo único que estás aceptando es que eres culpable de esos audios, carnal. Entonces, tengamos la conciencia como mexicanos. No es Andrés Manuel, no es Calderón ni Peña Nieto, somos nosotros quienes elegimos estos mamones. Y estos mamones son los que gobiernan este país. Y siempre nos van a ver la cara de puñetones en relación a que lo vamos a votar por ellos porque hay personas que dicen vamos por el PRI, vamos por el PAN, vamos por el partido que sea. No, cabrón. Cuestiónalos como seres humanos a ver qué chingados van a hacer. Y así es como México va a cambiar. Porque si no terminan como la legión del rebusne dando maromas, ¿no? Porque antes decían a ver, ¿por qué no dices nada con los audios de Alito? Y ahora dicen no critiques al superhéroe, ¿no? Exacto. O sea, y si no, que vayan a ver el video, Juan, en el cual ayer estábamos platicando de cómo el viejo guango está aceptando que va a cambiar la estrategia y que va a adoptar lo que había hecho Felipe Calderón y que le iba a meter a la cárcel por eso. Y ahora está aceptando que la estrategia está correcta. Es lo que voy. No se trata de los partidos, se trata de nosotros, cabrones. Pero bueno, pues mira, Alito en una de esas se acaba al PRI, ¿no? Tú recordarás que cuando llegó al PRI tenía al menos 12 gobernaturas. Hoy le quedan 3. Va a perder el registro. Entonces, con esa pues con ese récord que lleva es capaz de llevar a la desaparición del PRI y pasará a la historia no solo como un líder político que traicionó a la oposición en México, sino también con quien acabó con la marca del PRI. Así de sí. Imagínate, ¿quién acabó el PRI? Alito. El vato que está saludando al secretario de Gobernación. Ya vámonos, güey. Sí, ya vámonos. No se olvide visitarme y suscribirse al canal en la opinión de Joel Díaz porque también hay que diversificar los contenidos que usted ve. Y vayan a ver este güey, neta, su contenido es increíble. Que tengan bonito día.